¡Cállate! 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 ¡Ya salió Yulissa! 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 Así era, hoy día que estamos cumpliendo 18 años de aniversario en el estadio de Liga de Partida. ¡Amén! Recordamos toda la gloria, ¿sá? ¡Tremendo! Recordamos la gloria y le mandamos un abrazo a todos los ligistas de corazón que en la cancha ganamos solo uno, así como Oscar gana solamente... ¡Oye! ¿Será caso que John le gana hoy día a Yulissa? ¡La china ahí sí se corta las venas y dice que no me retiro! ¡Uy! ¡Es terrible! ¡33 segundos! Porque le digo que si pierde Yulissa creo que también se va. ¡Bueno! ¡37 segundos! ¡Atención! ¿Quién puede ganar? ¡Vamos a ver! Yulissa tiene todas las de ganar porque él sabe al menos cómo se cancha. ¡44 segundos! ¡Por un P5! ¡Me encanta la competencia! ¡Me encanta esta competencia! ¡Ahí está! ¡Johnny lo tiene pero cerquita! ¡Precisión y física acá! ¡54 segundos! ¡1 minuto con 3! ¡1 minuto con 3! ¡Tengo que agradecerle! ¡En serio! ¡1 minuto con 3! 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 LOGRADO, GANARÁ QUIEN HAGA AL MENOS LA PRIMERA EMBOCADA. 1,56, 1,58. POR EL CONTRARIO, SI ANTES DE LOS 5 MINUTOS LOGRA METER UNA TENERÁ QUE DARLE, 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 HASTA. HAY ALIN QUE ME ABRIÓ LOS ONOS DE MANACA. 2,12. CON LA CAPITANÍA, SEÑORES. DÁNDO LA SORPRESA EN EL MOMENTO, YULISA GIMÉNES. LO TIENE YOSDI. LO HIZO YOSDI, LO HIZO DE NUEVO, SE QUEDA YULISA GIMÉNES, LO HACE YULISA GIMÉNES, ESTAMOS AL 2,32. CUANDO UNO NO HACE EL OTRO COMO QUE SE PIQUE EL PASADO Y DICEN NO, YO TAMBIÉN. NO, CÁSI ME CAE A MÍ. Uy, LO HIZO YULISA. LO HIZO YULISA GIMÉNES. 3 PUNTOS, 3 PUNTOS PARA SU CUENTA PERSONAL. 2,46. EMPIEZA LA CARRERA. LA CAMPANADA, LA CAMPANADA, SERÁ LA PRIMERA, LAS PONERAS. LAS PONERAS. LAS PONERAS. DICE QUE LA CHINA LA INVITABA DE LAS PONERAS. 3 PUNTOS, QUEDA 1 MINUTO 40 SEGUNDOS. HAY ALGO QUE SE LLAMA FORTALEZA MENTAL COMPETIDORES. Y AQUÍ TE VAS A PONER A PRUEBA. SI VAS PERDIENDO, COMO PSICOLÓGICAMENTE SALES ESE MOMENTO Y TE INVIERTES TODO. LO CAMBIAS PARA TU FAVOR. CUANDO PIENSAS QUE ESTÁS PERDIENDO Y QUE NO PUEDES HACER NADA MÁS, ESTÁS VENCIDO. CUANDO ESTÁS EN UNA SITUCIÓN ADVERSA Y DICES, DE AQUÍ EN ADELANTE TENGO MEJOR EN LA MENTE ACLARADA TOTALMENTE PARA CAMBIAR, MI FORMA DE HACER LAS COSAS, BUENO, TODO CAMBIA. VAMOS QUE VAMOS A ENTRAR EN ÚLTIMO MINUTO DE ATENCIÓN. 3 CONCIMOS, SEÑORES. AHÍ ESTÁ JULIZA GIMÉREZ ESPERANDO. LO PUEDE EMPATAR, SEÑORES. 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 NO, TAMPOCO LO HACE. VAMOS, JOSDI, TIENES CHANCE. TIENES TODAVÍA 45 SEGUNDOS. TIENES QUE METER A VELOCIDAD. TIENES LA OPORTUNIDAD. SI SUBE SIN EMBOCAS, TENDREMOS EL EMPATE. 4 MINUTOS CON 22 SEGUNDOS. LO PUEDE HACER, JAIMÉN. LO PUEDE HACER BIEN TIEMPO. TIENE QUE CALCULAR BIEN EL MOMENTO DE LANZAR EL SACO. ATENCIÓN. 4 CON 30. 4 CON 10 MEDOS. NO SE INFORMAN LOS REPORTES QUE YA QUIEREN HACER EN OTRO LUGAR, PERO CON GANI CASI. VAMOS, TIENES QUE HACER DOJOSDI. SI QUIERES METERLE ATENCIÓN A ESTO QUEDAN 20 SEGUNDOS. ATENCIÓN. JUDIZA TAMBIÉN SUBE. VAMOS A VER SI LO LOGRA. QUEDAN 15 AHORA. 4 CON 45, SÍ SEÑORES. QUEDA, 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 QUEDA EL LOS ÚLTIMOS, 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 CINCO. NO VA A ALCANZAR PARA MÁS 3, 2, Y LA GANADORA, SÍ, CAMPEONA QUE SE RESPETA, GANA LA PRIMERA COMPETENCIA PARA, YULIZA JIMENES. LAS JULIZA NATORS, QUE TAN QUE BRINTA EN UNA PATA, INCREÍBLE.